Nacido el 5 de noviembre de 1936 en Hamburgo, Seller siguió los pasos de su padre como jugador del Hamburguer SB, haciendo su debut en el primer equipo en 1954 en un partido de la Pokal, con poco menos de 18 años, anotando 4 goles y en años posteriores a pesar de las tentadoras ofertas de clubes italianos y españoles, se mantuvo fiel al Hamburgo, trabajando en una segunda carrera como comerciante además de jugar al fútbol. Seller era un delantero talentoso, poderoso y prolífico que, entre otras cosas, era sobre todo conocido por su liderazgo, consistencia, patadas desde arriba y habilidad aérea. Anotó 137 veces en 239 partidos de la Bundesliga, 43 veces en 72 partidos internacionales para la selección alemana y 21 veces en 29 partidos de torneos de clubes europeos. Fue capitán tanto de su club como de la selección nacional durante muchos años. Él y su club ganaron el campeonato alemán en 1960 y la Pokal en el 63. Fue el máximo goleador de la primera temporada de la Bundesliga en la 63-64 y futbolista alemán del año en el 60, 64 y 70. Durante la temporada 60-61, Seller, junto con su hermano Dieter, ayudó a llevar al Hamburguer a la semifinal de la Copa de Europa, donde se quedaron por poco para la final ante el Benfica, perdiendo ante el Barcelona en un partido de playoffs. Durante la temporada 67-68, Seller también ayudó al Hamburgo a alcanzar la final de la Recopa de Europa, terminando la competición como máximo goleador, solo para perder ante el AC Milan. En 1978, él y su ex compañero de equipo Franz Josef Honig jugaron para el Cork Celtic FC en un evento patrocinado por una sola vez. Seller había terminado su carrera como jugador activo en 1972. Sin embargo, ese partido resultó ser un partido oficial de la Liga de Irlanda y Uwe anotó dos veces. Por lo tanto, su récord general de goles, marcados en partidos de Liga y Campeonato, suma 446, con el Hamburguer 444 y con el Cork Celtic 2. Sus 404 goles en los partidos de la Liga de la Bundesliga y la Overliga alemana es un récord que se mantiene hasta hoy. Sus 406 goles en los partidos de Liga en general lo convierten en el segundo mejor goleador alemán detrás de Jert Müller. Seller participó en las mismas cuatro Copas Mundiales de la FIFA que Pelé, 58, 62, 66 y 70. De esos equipos de la Copa del Mundo de Alemania Occidental, el equipo del 66 llegó a la final donde perdió polémicamente ante Inglaterra por 4 a 2 en la prórroga. En 1958 el equipo alemán terminó en cuarto lugar. En el 70 el equipo de Alemania Occidental terminó en tercer lugar después de ser eliminados por sus rivales europeos Italia en las semifinales luego de una reñida derrota por 4 a 3 en la prórroga, un partido que a menudo se conoce como el partido del siglo. Posiblemente el gol internacional más importante de Seller llegó en la ronda anterior, un cabezazo hacia atrás en la segunda mitad contra Inglaterra que empató el marcador 2 a 2, un partido que Alemania ganó 3 a 2. Aunque Seller nunca ganó una Copa del Mundo, tuvo una carrera prolífica en el torneo. Fue el primer jugador en aparecer en 20 partidos de la Copa del Mundo, se retiró con 21 partidos jugados, empatado en el tercer lugar de todos los tiempos. El primero en marcará en 4 Copas Mundiales y el primer jugador en marcará al menos 2 goles en cada una de las 4 Copas Mundiales. También ocupa el tercer lugar en minutos de todos los tiempos disputados en Copas del Mundo con 1980 detrás de Paolo Maldini y Lothar Mataos. En total marcó 9 goles en los 4 Mundiales en los que jugó, así como 3 goles en los partidos de clasificación mundial. Anotó 43 veces en 72 apariciones internacionales entre el 54 y el 70. Una foto de un abatido Seller abandonado en el campo después de ser derrotado en la final de la Copa del Mundo del 66 fue votada como foto del siglo por la revista Kicker. Se le atribuyen más de 500 goles a lo largo de su carrera, demostrando su gran capacidad para el gol y dejando para la historia sus diversas distinciones. Esta fue la historia del impresionante V. Seller. Dere Mannschaften wollen das jetzt deutlich wissen. Drei zu zwei durch Uwe Seller. Drei. Ere. Drei. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!